¿A qué clase de club no le importa su valor más preciado? Muchas gracias, muchas gracias. ¡No, Roberto! ¡No, Roberto! ¡Pero qué hacerte aquí! Pues yo soy Alicia Alfonso Fernández. Ahora ya tengo 2.275. Mi padre sí le dedicó. La mitad de su vida era trabajo y la otra mitad Real Madrid. Pues soy un género juguero, tengo muy buenos amigos en el club y de alguna manera pues me aprecian mucha gente. 3.173. Para mí el Real Madrid es mi vida. Y además he disfrutado también, no solamente yo solo, sino he arrastrado a toda mi familia. Hablas con una persona a la que acabas de conocer y sale el tema del fútbol y ya es como si fuera tu primo. Un salto del marido. Un poquito. Como tú. O sea que... Hagaban alarma, ¿no? Los querían linchas. Tenían que salir corriendo, metiéndose los ojos. Corriendo para volver en casa. Me lo hicieron. Mi padre nos hizo eso a Dios porque evidentemente, por el mérito que teníamos que sacábamos muy bien las notas. Y siempre recuerdo que Bernabéu me decía, Fernando, usted tiene cara de buena persona. Ahí. Pues menos mal. Don Santiago, quiero ser buena persona, pero muchas gracias. Fernando, esta es tuya. A ver. ¡Ay, qué graciosa! Alimax es como me llama mi hija a mí. 67. ¿Esto es el cuándo? 64. Cuando nos hicimos socios. En el 43, claro. Era todo de bien. Pero la gente pensaba, ¡hoy, vaya al sitio bueno! ¡Vayan a ganar! El alma de un club son los aficionados. Están aquí en todos los partidos y están en la historia del club. Eso es lo que marca la diferencia. El calor, la energía, el amar al fútbol. Dieron sus vidas por el club. Es de Roberto Carlos. Era el mejor defensa izquierdo del mundo. Cómo lanzaba las faltas, las lanzaba sensacional. Son 120 años y hemos tenido a los mejores jugadores del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Se supone que tengo que dar a los seguidores un momento de alegría. Un momento que no olvidarán el resto de su vida. Y al final, siempre acaba siendo al revés. ¿A qué clase de club no le importa su valor más preciado? La calidad humana, la generosidad de ellos, me llena de gratitud. Me hace recordar que esta vida llena de fútbol es el camino que hacemos juntos. ¿Qué otros clubes tienen la historia del Real Madrid? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!